Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy solamente quiero grabar un video muy muy corto para agradecer a todos los que fueron parte del encuentro de Artes Marciales Europeas 2022. Fue un año complicado o han sido un par de años bastante complicados desde el último encuentro en 2020. Tuvimos que hacer una versión digital en 2021 y estábamos muy emocionados y estamos muy agradecidos de haber podido llevar a cabo la edición 2022 nuevamente en persona y con todos ustedes tan cerca. Y hay un montón de gente que estuvo involucrada en la organización a quien tengo que agradecer el día de hoy y es principalmente para ustedes, para quien va este video y este agradecimiento. En primer lugar siempre tenemos que agradecer a los participantes, como lo he dicho una y mil veces, el encuentro y ningún evento puede existir sin los participantes. Ha sido pensado para ustedes y son ustedes quienes le dan vida, así es que de verdad muchísimas gracias por la confianza y por habernos acompañado en una nueva edición del encuentro. Como ya se los mencioné, cuando estuvimos ahí en vivo en el evento esperábamos un evento que fuera pequeño comparado con otros años y la realidad fue que comparado con otros años ha sido uno de los eventos que únicamente en la sección de esgrima histórica ha tenido más gente en las diez ediciones presenciales que hemos organizado, así es que muchísimas gracias por la confianza, por tomarse el tiempo, por viajar hasta Toluca y por ser parte de esta edición del encuentro. Ahora, esta maquinaria en la que se ha convertido el encuentro no funcionaría sin cada una de las partes que la conforman, así es que no puedo dejar de agradecer a todo mi equipo, a todos aquellos que veían durante todo el fin de semana con las playeras naranjas. Primero que nada, muchísimas gracias a todo el staff que estuvieron en las puertas, que estuvieron al pendiente, corriendo las mesas, asegurándose de que cada cosa estuviera en su lugar y en el momento correcto. Muchas gracias a todo el staff, de verdad, son ustedes los que hacen posible que el evento funcione como debería de funcionar y además lo hacen de forma voluntaria. No solo yo, creo que todos los que participamos en el encuentro estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y en tercer lugar, a quien tengo que agradecer es a los instructores que nos dan su tiempo, que viajan, que se desgastan y que comparten todo lo que saben con nosotros, que también nos tienen mucha confianza y que se unen al evento Año con Año. Obviamente en este año hay que agradecer a Martin Fabián, Nathan Grepares, Stephen Figg y también a Chris Nelson por el tiempo que le dedicaron al encuentro y me dio mucho gusto tener de vuelta a Instructores Nacionales. Muchísimas gracias, León. Muchas gracias, Arturo Medina, por sus talleres, por compartir todo lo que saben con los participantes del evento. En cuarto lugar y no menos importante, obviamente gracias a toda la gente de Krieger Escola porque ustedes son el músculo que sostienen al evento, no nada más como participantes también ayudando en todo lo que hace falta. Son ellos los que están ahí los días anteriores al final del evento, ayudándonos a preparar todo, que todo esté listo y que nada falte. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Espero que se hayan pasado un gran tiempo y al mismo tiempo, muchas gracias por todo lo que hicieron. Felicidades por su participación en los torneos. Y aprovecho también para felicitar a todos nuestros campeones. Fueron grandes torneos este año. Sabemos siempre hay detalles con los jueces, siempre hay detalles con los joseos y los reglamentos se pueden mejorar, lo cual nos lleva a otro grupo de voluntarios muy importante. Son ustedes los jueces que se toman el tiempo y que sacrifican ahí un poquito el físico y sobre todo las amistades al dedicarle el tiempo a ser jueces. Sabemos que el joseo nunca es perfecto, siempre es perfectible y estamos trabajando en ello, se los garantizamos. Estamos trabajando en ello para que no solo el siguiente encuentro, sino los siguientes eventos que van a ser organizados por Krieger Skola sea un mucho mejor trabajo con los jueces. No es fácil porque todos ellos son voluntarios, nadie recibe una paga por esto en ningún evento a nivel nacional y en muy pocos eventos a nivel internacional se les paga a los jueces. No es fácil hacerlo además, pero estamos trabajando en ello y muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por sacrificar esa energía a lo largo del evento. Ustedes hacen posibles los torneos, y en este caso un agradecimiento especial a Luis Blake, que es el que se encarga de coordinar a los jueces y a los participantes dentro de los torneos. Es nuestro encargado de dirigir todos los torneos. Y por el otro lado, gracias a Dante Bastida, que él es el encargado de coordinar las mesas, de asegurarse que los marcadores, que los scores, que todo esté en orden antes y durante todos los torneos. Así es que muchas gracias a ustedes, porque sin duda los torneos son las partes más importantes del encuentro cada año. Y finalmente, me gusta dejarlos al final, y no son los más importantes, de hecho son de los más importantes, pero me gusta dejarles este hueco especial a todos nuestros patrocinadores, que este año también fueron bastantes. Gracias por su apoyo, gracias por creer en el encuentro, porque ustedes nos permiten tener ese cerezo en el pastel, nos permiten terminar de vestir al encuentro, y básicamente hacen de la experiencia otra completamente para los participantes. Y me dio mucho gusto tener muchos patrocinadores mexicanos este año. En primer lugar, no podemos dejar de agradecer como durante ya ocho años a TecMilenio, Universidad TecMilenio Campus Toluca, por abrirnos las puertas, por ponernos todas las instalaciones. Agradecemos muchísimo su apoyo. Han hecho que el encuentro es una experiencia completamente diferente para nosotros desde hace ocho años. En segundo lugar, quiero agradecer a PINHOX, quienes estuvieron ahí todo el fin de semana, llevaron cosas y estuvieron siempre al pendiente de que nada faltara. Como les dije a lo largo del evento, ellas son las responsables de que hayamos tenido las instalaciones de TecMilenio este año. Así es que muchas gracias al equipo de la robótica PINHOX 6606. No dejen de seguirlas en sus redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que hacen. Y después de eso, pues obviamente todos los patrocinadores. Krieger Training Gear, ya saben, pedidos, espadas, protecciones y demás, lo pueden encontrar en la página de Facebook, Krieger Store MX. También muchas gracias a El Escudero, que ya se está convirtiendo como en el gambesón oficial de todos los peleadores acá en México. Me dio gusto verlos, que estuvieron acá con nosotros. Gracias por los premios. Y qué gusto ver a tanta gente utilizando protecciones de El Escudero. Y también obviamente a Babu's Workshop, que nos estuvieron patrocinando también con algunos cupones para los premios de aquellos que llegaron a las finales de todas las categorías. Con un nuevo producto que están introduciendo al mercado, una protección similar a un gambesón, pero más delgada. No dejen de revisar sus redes sociales. Obviamente también muchísimas gracias a Javier Grito, que por segundo año se une a la lista de patrocinadores del encuentro. Y nos proporcionó un hacha, que próximamente les vamos a estar mostrando y se la vamos a estar enviando a el ganador de este premio. También muchísimas gracias, ahora ya me voy con los internacionales Purple Heart Armory, que este año fue como uno de los patrocinadores principales del evento. Nos mandó una Rudis, además de otros premios. La Rudis desafortunadamente no llegó a tiempo, pero se las vamos a estar mostrando aquí en Instagram y en los demás canales para que la vean. Y obviamente el ganador nos va a mandar un pequeño video. Muchísimas gracias Purple Heart Armory. Nos dio mucho gusto volver a trabajar con ustedes después de algunos años. Obviamente también muchísimas gracias a Sigi Armory, porque también patrocinó el evento con un gran premio. Sus espadas están volviendo bastante populares. No dejen de seguir, perdón, es Sigi Forge. No dejen de seguirlos, tiene un montón de productos de alta calidad. Nos encantan sus espadas, así que muchísimas gracias a Sigi también. Y muchísimas gracias a me estar escapando Top Core de los patrocinadores nacionales, que tienen un premio especial siempre para los campeones. Y de los internacionales, gracias Combat Con por darnos una vez más un acceso para nuestros campeones. Seguramente pronto veremos más gente de México participando en Combat Con, uno de los eventos más grandes del oeste de los Estados Unidos. Y finalmente, uno de nuestros consentidos, muchísimas gracias Coala Blanco, por crear a nuestro Everfecter, la mascota oficial del Encuentro de Artes Marciales Europeas, desde hace ya varios años. Espero no haber dejado a nadie afuera. Hay muchísima gente que es muy importante para el evento. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Si los dejé afuera, no fue intencional. Y por mi parte y de todo el equipo del Encuentro de Artes Marciales, los esperamos con los brazos abiertos en la edición de 2023, en febrero, 4, 5 y 6 de febrero, aquí en Toluca, Encuentro 2023. Nos vemos.